Música ¡Aquí me pica la polla no de los gente! ¡O sí, te han venido a los partidos! ¡Ven y patrocinete! ¡No se asusten si me han perdido! ¡Y menos que gargan las cosas de coca, que es! ¡Se ven y se ven y se ven y se ven! ¡Aquí me pica la poca, que es la que me pica la poca! ¡Aquí me pica la poca, que es la que me pica la poca! ¡No falla, que es la que me pica la poca! ¡No falla ganas a volar un paio nacido! ¡Piensoque si eres presente! ¡Aquí me pica la poca, que es la que me pica la poca! ¡Con instrucciones! ¡Ven y te hace que no se pierde! ¡Una es la orilla y otra es el más! ¡Son dos y más! ¡Una es la muerte y el amor me pica la poca! ¡De cuya razón no ganaremos por qué no está permitido! Ese vino no quita lo que vamos porque sobra el marijo En la montaña llegaron cegues Y todos venían firmados por potas creyes ¿Venían avanzando en el mundo, presencia el juicio del siglo? Al ser nacido, sorraya la sierra, lo recuerda con cariño Aquí manda el señor de la luna, hacia el chavo ese Cueca, vuelve para el corredor ¡Eso se mueve! 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 ¡Eso se mueve en la lágrima de 경우에는! ¡Eso se mueve! 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 Es contigo. ¡Pero eso será! No me ganaste. Primero.